Llevole a Cresce Llevole a Cresce Llevole a Cresce Se oye a Caia, soque a Venecia y a Grecia siempre en masa. Se oye a Grecia, se oye a Caia, soque a Venecia y a Grecia siempre en masa. Pasado yo sé un poco de ciroco y hasta allá ya diventa un mar. No sé ver caso si vive a Piano Tera, se me yo que te invaría no ar. Se oye a Grecia, se oye a Caia, soque a Venecia y a Grecia siempre en masa. Se oye a Grecia, se oye a Caia, soque a Venecia y a Grecia siempre en masa. Piano Tera Piano Tera Piano Tera Piano Tera ¿Dónde te vas? Si no te gastas, te vas, y después te vuelves a casa con mis pies bañales, y pasare, no quedes casi nunca, y cuando quedes, después te bailes. Se orea crece, se orea caja, soque a Venecia, ya crece siempre en masa. Se orea crece, se orea caja, soque a Venecia, ya crece siempre en masa. Ah, 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 ah. Nella cuarta, nella cuarta, nella cuarta, nella cuarta. ¡Dai, que ha crece! Nella cuarta. Nella cuarta, nella cuarta. Se orea crece, se orea caja, soque a Venecia, ya crece siempre en masa. Se orea crece, se orea caja, soque a Venecia, ya crece siempre en masa. Se oye a crecer, se oye a cara, soque a Venecia, ya crece siempre en masa Se oye a crecer, se oye a cara, soque a Venecia, ya crece siempre en masa ¡Suscríbete al canal!